Este próximo domingo 8 de diciembre se llevará a cabo el certamen Miss Universo 2019 desde Atlanta, Georgia a Estados Unidos. El evento comenzará en punto de las 6 de la tarde y podrá seguirse por medio de las distintas plataformas de Miss Universe. Siendo la edición número 68 y con alrededor de 500 millones de espectadores a nivel mundial, se definirá quién será la sucesora del actual Miss Universo, Katrina Gray. Sofía Aragón, quien es representante de México, se ha posicionado como una de las favoritas a la corona, pero habrá que esperar al fin de semana para conocer el resultado. Durante la Comic Con Experience 2019 que se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil, se revelaron los nuevos póster para lo que será la cinta Pierce of Prey, la cinta enfocada a Harley Quinn, quien es interpretada por la actriz australiana de 29 años, Margot Robbie. Siendo la única cinta que se realizará tras el escuadrón suicida, el grupo de mujeres que se reúnen tras el rompimiento de Harley con el Joker, traerán a la pantalla grande una gran historia con acción y personajes que se podrán disfrutar para el próximo 5 de febrero de 2020. La chilena Mon Laferte, en colaboración del reggaetonero Huayna, ha lanzado el video de su sencillo Plata Ta, el cual va más allá de una producción musical, pues aborda las protestas que se llevan en su natal Chile con el cazarolazo, además de las protestas que actualmente se llevan en toda Latinoamérica. El sencillo fue grabado en Pachuca Hidalgo y ya cuenta con más de un millón y medio de reproducciones, además de que se posiciona como la tendencia número 2 del día en la famosa plataforma de videos. Este sencillo se ha popularizado en México por la colaboración de la Oaxaqueña Yalit Zaparicio, quien es vocera de buena voluntad de la ONU. Guillermo Solís, Meganoticias, Zacatecas.